Hombres de sal es el título del corto que hoy emitimos íntegramente, dirigido por el malagueño Manuel Jiménez, narra la particular mirada sobre el mundo de un grupo de pescadores de un barrio de Málaga. Entre muchos reconocimientos, este corto documental se hizo con el premio RTVA, la creación audiovisual andaluza en alcances, la muestra de cinematografía del Atlántico. Más información www.málaga.org El Caratriste ha estado mucho con el cabezón. Bueno, él lleva ya un puño de tiempo, pero no con el cabezón, con el... El cabezón ya no lo tiene. No, se lo vendió a este del Correa de la Pacheca. El Correa de la Pacheca tiene los dos. ¿Qué era Rocamá? ¿No te acuerdas de Rocamá? Sí, Rocamá era otro igual. Ese de Puerta de Correa de la Pacheca. Mi primo Mauro y todo eso. Es verdad. Y yo compré el bote expresamente para el recreo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas los delfines? Y bueno, los delfines, ya ves tú. Que siempre por las tardes... Pero no veas, Paco, de verdad, desaerado. Hizo así... Y uno va a choqueo. Y lo tuve que ríe. Eso no había quien lo cojera, ¿qué pasa? Eso tiene una fuerza enorme. Así que cansarlo. Escucha, no somos Rocamá, pero yo de verdad yo añoro las moragas como las hacíamos antes. No, la hambre, como las moragas las hacíamos antes... Aunque fuera un plato top de tomate. Ya ves, veníamos de la traiña y era todo pescado recincohido, recincohido, ya tú, de arba, pintando el día. Digo, venga, hoy vamos a una moraga, pues venga, pues de este pescado. Y me cogí unas puertas de esas grandes, para el bulto. Y a las 7 de la mañana ya el uno iba por el pan, el otro por el limón, el otro por la cebollilla, el otro por el tomate, venga. O sea, cerveza o el que quería vino blanco, vino blanco, lo que sea, ¿no? Porque siempre había a quien le gustaba el blanco. Con el pescado. Con el pescado. Los pintitos de cerveza. Pero eso de buena mañana, pues te pegamos un desayuno. ¿Ese era el desayuno? Ese era el desayuno. Y como nosotros no teníamos otra cosa, porque... Estamos allí siempre metidos en el barrio. Y el que era de la más, pues el que traía el pescado. El otro, venga, pum, ya te... La leña, venga, vamos a hacer la candela, pum. Leña no nos faltaba, ¿eh? Hombre, ya ves, te teníamos los palos. El cerradora al lado. Teníamos la cerradora al lado. Y el, ya ves tú. Qué bueno un momento, tío. Así que estoy pensando en la cerradora del Mosco. El cerradora al tejaco desecho y amarita desecho y amarita. Alemán,浜, mirad a mí. O slado, en ángel, שלörized un tapenaje de Safeco y alemán. Se han llegado, de Taki. Taki y médico. No desayúdamos. Te Cope. Una vez de la Penguin de los objetos. Más le choix a la verdadera. Te c waking食as sinelen. ¡Gracias!